El que le conoce, el que lo conoce a fondo, sabe lo aguerrido que es. Es un hombre que conoce lo profundo del barrio y lo sublime de la fortaleza espiritual. Caballero, sobre todas las cosas, un hombre de pueblo, profesional de la medicina, pero buen amigo. Aquí está el doctor Rudy Pichardo con nosotros. Rudy Pichardo, un hombre capacitado de verdad. Rudy Pichardo, Rudy Pichardo, un hombre capacitado de verdad. Rudy Pichardo, Rudy Pichardo, un hombre capacitado de verdad. Rudy Pichardo. Haga la capela y usa la tercera voz Vamos a hacer la capela Rudy Pichardo Un hombre capacitado de verdad Rudy Pichardo Rudy Pichardo Un hombre capacitado de verdad Rudy Pichardo No sé cómo usted va a hacer para sacar tu cuarto ¿A qué cajero toma ya hasta ahora? Bueno la verdad es que Si yo hubiera sabido de eso antes Ese es mi promo Rudy ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Hasta ahora estamos muy bien Estamos trabajando duro Pero estamos conquistando mucha gente Que están a veces en la otra acera Que no están buscando prebendas particulares Sino el beneficio y el bien común Muy bien Fuerza Nacional Progresista Representa un partido de respeto Con hombres de muchos valores Con hombres que representan nuestra dominicanidad Con mucho esfuerzo Ahí tú estás Ahí estamos Tiene el apoyo de Vincho Toda la familia Sí, sí, sí Indiscutiblemente Desde mucho tiempo atrás Ya yo tengo aproximadamente 16 años en el partido Me identifiqué Es un legado desde mi papá Mi papá y Vincho se parecen mucho Físicamente Sí Y también desde el punto de vista del pensamiento Entonces me enamoré a través de mi padre Y aquí estoy Yo creo que es un partido de muchos valores Y mucha integridad Muy bien Por eso participé ahí Tú tienes una filosofía muy firme Que es que el santiaguero se atreva a cambiar Que busque otra cara de la moneda Es que por eso me motivé a participar en la política Porque desde hace mucho tiempo Yo veo que no estamos adecuadamente representados Eso es lo fundamental Y yo creo que nosotros tenemos la oportunidad De dar el paso De dar el cambio De aceptar nuevos valores Que tengan valores Que tengan la preparación fundamentalmente Y no solamente que puedan exhibir Hasta cierto punto Mucho dinero Lavado Bancas Sin menospreciar lo que han calado A pesar de que Han conseguido dinero No debe ser El punto específico Para uno escalar en la política Que tú tengas mucho dinero Muy bien Tú has tenido la oportunidad De manejarte en muchas esferas Catedrático universitario Si todo el que juega softball Va a votar por ti Tú fueras el presidente de la república Así es Porque aparte de ser un pelotero malo Eres Hace amigos Hace amigos En universidades En el estadio de softball En el baloncesto Eso mismo tú has logrado En la política La gente se ve asequible Fácil Mira Nelson Estoy hasta cierto punto Un poquito sorprendido Porque La gente se acerca De una manera Si se quiere Desinteresada Apoyar a una gente Que yo entiende Más del partido Por los valores Que sirve el partido La iglesia Los deportistas Como tú bien señalas En el aspecto profesional Mucho tiempo En la dirección del hospital Ayudando a mucha gente Puede ser mi vocación Si Pero lo que más buscamos Es el beneficio común No el beneficio particular De gente que quiere Lucrarse Y beneficiarse A través de De la política Entonces Tú señalas Tengo Todas las escuelas Porque la especialidad En lesiones deportivas También me ha hecho No solamente Con los deportistas Que juegan Tú fuiste paciente mío Si Y eres Todos hemos sido pacientes tuyos No para que lo vengas A saque en cara Que diga Que uno está viejo No, no, no Pero realmente Hemos tenido Una aceptación Para el poco tiempo Que tenemos Incursionando en la política Que yo valoro mucho A pesar de que La gente me decía No incursiones Que eso es para corruptos Eso es para delincuentes Eso es para mentirosos La gente ha apreciado El mensaje Que nosotros llevamos Un mensaje De conciencia De que no se No se pongan Solamente detrás Del dinero De la prebenda Particular Que le pueden regalar Una fundita de comida O 500 pesos Un biper Una cerveza Sino que entiendan Que hay otra persona Que quiere incursionar Y que está incursionando En la política Tratando de mejorar Las condiciones De todos No en particular Como vemos Que se da En muchos casos En el caso De tu familia ¿Ha conseguido Ese apoyo Terno Íntegro Claro que si No pudiera incursionar Si uno no tiene El apoyo De la familia De los De los amigos Que han tenido Mucho tiempo Con nosotros Incluyendo Al doctor Francisco Luciano Que fue Prácticamente Un hijo Que adoptamos Soy más viejo Que él En la especialidad Y no han apoyado Sin condición Realmente es así Bueno Dios te premia Con ser diputado El domingo ¿Cuáles son Las realidades Que tu tienes Para la Secocupersión Número uno Para Santiago Tu sabes Que los diputados No incursionamos O sea Incursionamos Por sin concreción Para representar Esa parte Nuestra condición Es ayudar El país entero Porque no podemos Estar solamente Dependientes De una área Sino que es Para el país entero Pero hay muchas Problemáticas Que nosotros Entendemos Que hay que Resolver Y yo ahora En estos últimos días Me doy cuenta Que la política Es difícil Y yo me atreví A decir Para nosotros Cambiar El aspecto Clientelar Y populista Que tiene La política Nosotros Debemos hacer Que el voto El voto De los mexicanos Va a ser Obligatorio Obligatorio Porque así La gente Que la logística Para votar Que los Integrantes De algunos partidos Utilicen Muchos recursos Para comprar La conciencia De mucha gente Yo creo que Hay que dar el paso De hacer algunos cambios Incluso hay que Yo estuve una vez En Cuba Y ellos Utilizaban unos recursos Que yo decía Wow Hay que tratar De implementar eso Para acabar Con este tema De la corrupción Y de la delincuencia Que hay en nuestro país Es una pelea Muy desleal Muchas veces Yo te digo Por ejemplo Hacer una resolución Que sea por dos años Tres años Que todo el que encuentre Con un arma de fuego Sin pasar por un tribunal Sea Bueno Si lo agarran De manera infragante Si Si lo agarran Con una pistola ilegal Bueno Usted va para la cárcel Si usted viola Un semáforo en rojo Usted tiene incautado El vehículo Hay que ser un poquito Más drástico Con este tipo De grandes situaciones Buscar grandes soluciones Esa es la realidad Si queremos cambiar Tenemos que dar el paso Muy bien Me gustaría que en 60 segundos Le diga a esta cámara Por qué deben votar por ti En la circuncrición Número uno Lo que estamos exhortando A todos los Integrantes De la circuncrición Número uno Es que Emitan un voto consciente Un voto orientado Si se quiere Hasta un voto castigo Para aquellos que no han podido Representarlo dignamente Nosotros estamos en la casilla Número diez De la boleta C En la circuncrición Número uno Ahí vamos a estar En el recuadro Número seis Si usted está A favor de la vida De los buenos valores cristianos De la familia En contra del matrimonio Entre homosexuales Ese tipo de condiciones Nosotros la vamos a combatir De una manera expresa No podemos ver Muchos de los partidos grandes Que no han tomado partido Valga la redundancia Con respecto al aborto Con respecto al matrimonio gay Con respecto a la nacionalidad A respecto a la soberanía A los problemas que hay En nuestro medio Y con el problema De la nacionalidad La identidad De nosotros Como patria Entonces en la casilla C Perdón En la boleta C De la casilla 10 Entonces el doctor Rudi Pichardo Lo va a representar Dignamente ¡Venga Rubi! ¡Rudi Pichardo! Un hombre capacitado de verdad ¡Rudi Pichardo! ¡Rudi Pichardo! Un hombre capacitado de verdad ¡Rudi Pichardo!